¿Cómo andamos hoy día viernes, don Feyo? Mucho, muy bien. Muy buenas tardes a todos aquí, los que están ahí lanzados en el Facebook. Y antes de contar los chistes, les vamos a mandar saludos a buenas personas. Este saludo es para Manuel Venegas y toda su familia. Con mucho respeto, de parte del camarógrafo, también Santana, y también de un servidor. Y también, felicidades para ellos. Y también les vamos a mandar saludos a Raúl Venegas y su esposa María del Refugio Venegas, que nos escuchan en Chicago, Illinois. Ellos no dejan de escuchar los chistes. Saludos también para ellos. Ambos son matrimonio, esposas. Bueno, dicho todo eso, vamos a empezar con un bonito chiste. Este chiste dice... ¿Sabía usted en qué se parece un cable a otro cable? O sea, ¿qué le dijo un cable a otro cable? Ah, cabrón, no sé qué le dijo, don Feyo. Bueno, le dijo... ¡Somos los intocables! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Dios mío, que madre. Y este, mire, le voy a contar otro chiste. Le voy a contar otro chiste del papá de Pepito. Estaban, pues, en la cama el papá de Pepito y Pepito, este... Mamá rechinaba la cama, pues, claro. Mamá rechinaba, entonces, este... Pepito le tocó a la puerta y daba... ¡Apa, qué es esa rechinadera! Mira, Pepito, vete a tu cuarto, no estás jodiendo. Y entonces, pues, ya que se fue, empezaron otra vez de nuevo... El papá y la mamá de ayer a hacer sus travesuras y... ¡Oye, jefe! Si quiere echarle tres en uno. Mira, Pepito, si sigues dando laza, no le voy a alcanzar a echar ni siquiera uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Es un pinche amadre, don Feyo. Bueno, y tenemos otro chiste. Este chiste es de... De Pepito tenía un pato, ¿ves? Pero estaban muy pobres. Entonces, la mamá lo mandó a venderlo. Se fue Pepito con la vecina y... Y allí le tocó la puerta. Entonces, la vecina estaba, pues, con el Sancho, claro. Entonces, este, pues, ya llegó el marido y se tuvieron que meter a clase los dos, Pepito y el otro señor, el Sancho. Entonces, pues, con todo el pato, ahí estaba Pepito y le dijo al señor, le dijo, Oiga, le vendo mi pato. Digo, no, 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 pero... No, no, mire, si no me lo compra, le voy a decir al señor que acaba de llegar, el marido de la señora. Bueno, 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 está bien, ¿cuánto? Mil, deme mil. No, pues, se los dio. Ahí está, para que no le dijera. Entonces, ya Pepito le dijo al señor, le dijo, oiga, ahora yo le compro el pato. No, pues, apenas me lo vendiste. ¿Cómo me lo vas a comprar? Ah, no, sí, pero yo le voy a dar 500. Ah, que la fregada. No, no, si no le digo al señor de la señora, para que se dé cuenta. Ah, bueno, pues, está bien, pues, andale, veamos los 500. Ya se quedó ahí con 500. Entonces, al atento le dice, oiga, le vendo el pato. Otra vez, Pepito. Bueno, mire, si no me lo compro, ya sabe. Le digo a él, ay, que se te van a dar unos 2 mil pesos, hombre. Y luego se lo volvió a comprar, y en los otros 500, porque si no, le decía a la señora. Y lo descubrí al señor. Entonces, este, para que no se supiera nada, pues, ya hizo un negocio con el pato. Llegó con su mamá y le dijo, mami, hice un negocio con el pato, saqué dinero. A un señor se lo vendí caro y se lo compré barato. Bueno, Pepito, tienes que ir a confesarte, porque eso no está bien. Entonces, lo mandó a la iglesia a confesarse, y, pues, ahí iba con todo el pato y dijo, ahí estaba el padre, pues, allá en su casita, donde confiezan, y le dijo, ¿cómo está, padre? Bien, hijo, dime tus pecados. Oiga, padre, le vendo el pato. Salió el padre de donde estaba confesándolo y dijo, otra vez chantajeándome con ese desgraciado pato. Con su puta madre. Y tenemos otro chiste, de un señor que iba caminando muy malo, le dolió una rodilla, iba caminando una, iba caminando, y le dice el otro, oye, compadre, pues, ¿qué tendré? Dijo el otro compadre, dijo, es por la edad. Dijo, esta no me duele, y tienen lo mismo. Y tenemos otro chiste. ¿Sabía usted que ver a un alacrán muy cerquita de su cama, no hay de qué preocuparse? Ha chingado, ¿por qué, don Feyo? No, sí, no. Bueno, la preocupación es perder la rodista. Es la chingada.